El tropiezo de mi vida no me trucará con suerte El tropiezo de mi vida no me trucará con suerte Seguiré mis pasos firmes en este largo camino Aunque todos me señalen, aunque todas me critiquen ¿Por qué fingiste amarme? ¿Por qué fingiste ser verme? ¿Por qué fingiste amarme? ¿Por qué fingiste quererme? Un juguete del destino, fui en tus brazos tigrando Un juguete del destino, fui en tus brazos perversos Fingiste quererme, por eso maldigo este momento Seguiré mis pasos firmes No reparaste, maldito, en destrozar mi sinventud No reparaste, maldito, en destrozar mi sinventud Maldito el día y el momento en que queraste amarme Maldito el día y el momento en que te vi mi cariño Quítate de mi presencia, no me hagas la oscuridad Deja que venga el otro que viene con voluntad Quítate de mi presencia, no me hagas la oscuridad Deja que venga el otro que tiene más voluntad ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Otro! ¡Dale, Eduardo! Puro Cajalando ¡Ahora! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, que bralito! ¡Vamos, Eduardo! ¡Ronde, carmen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!